Daniel Ortega cometió fraude. La diáspora nicaragüense en Los Ángeles es dispersa, pero en los últimos años opositores del gobierno de Daniel Ortega se han reunido para expresar su descontento ante lo que sucede en su país. ¡Libre! A solo días de la elección presidencial, algunos activistas están organizando una nueva acción de protesta para el 7 de noviembre. Queremos motivar al mundo que se dé cuenta de las injusticias que se están cometiendo con estas votaciones en Nicaragua, porque el pueblo no ha elegido estas votaciones, no tenemos candidatos. Esta elección, entre comillas, es falsa, porque están presos la mayoría de los participantes de la oposición. Mientras coordinan la logística de la manifestación, expresan su pesar al no poder votar desde el exterior. Frustración e impotencia, porque quisiéramos hacer más, quisiéramos poder estar allá, pero hasta nosotros que estamos acá en el extranjero corremos peligro regresando a nuestro país. Como es el caso de esta mujer que aún en el exilio siente temor. Las que decimos, ok, salí viva, pero esto no ha terminado. Tengo familia, tengo amigos, están ahí adentro. La protesta en Los Ángeles no será la única. Tenemos más de 20 países que están participando, más de 31 ciudades y ese número va creciendo. Vamos a tener marchas por todo el mundo. Los organizadores esperan que estas manifestaciones logren ejercer presión para lograr un cambio de gobierno en Nicaragua, mientras el presidente Daniel Ortega insiste en que el proceso electoral es legítimo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.